Tenemos pendiente un reportaje para enseñarles y es que ayer dijimos que Patricia Leade se había acercado hasta Bolsos Palacio, donde tienen pues billeteros, tienen bolsos, tienen carteras, tienen complementos y también maletas. Ahora que hay alguno que aprovecha para irse de vacaciones, pues es muy buen momento para elegir la maleta adecuada y si no sucede nada, nos lo cuenta Patricia. Nos volvemos a ver aquí en Bolsos Palacio porque aunque la última vez descubrimos todas las nuevas tendencias en bolsos y mochilas, también necesitaban su espacio las maletas. Las maletas ocupan un gran espacio hoy en día, ya que viaja todo el mundo, desde el niño de un año hasta el señor de noventa. Efectivamente y además hoy vamos a descubrir, ojo, lo vamos a dejar para el final una gran sorpresa, maletas punteras y vamos a ponerlas a prueba, ojo. Bueno, de momento Elena vamos a ir hablando de los colores que son tendencia, de los estampados que son tendencia. Hay tendencia, lo mismo que en bolsos, en colores suaves, en colores pastel y dibujos muy fuertes, muy atrevidos. Las maletas pequeñas siempre son maletas de cabina, de tamaño homologado, para todas las compañías aéreas, los fabricantes nuestros que vendemos son fabricantes especializados en maletas, nunca nos van a vender una maleta que no sea oficial de cabina, importante a la hora de comprar una maleta. Una calidad mínima garantizada y después pues el estampado también es importante. Sobre todo porque lo hemos dicho muchas veces cuando nos hemos acercado hasta aquí, tenemos la certeza de que cuando las vemos ahí rulando por la cinta las vamos a identificar enseguida, por ejemplo. Eso es, si compramos una maleta distinta, encontraremos nuestra maleta mucho más fácil que si compramos un negro básico. De todas maneras hay, bueno pues eso, en tonos rosas para quien los quiera así, hay tonos más neutros, ¿no? Como por ejemplo los que tenemos en este apartado. Aquí podemos movernos en blancos o en rojos, que ya es un poco para toda la familia, son especialmente más juveniles. Estos dos muebles son un poco más juveniles. También, sobre todo cuando queremos compartir la maleta, ¿no? Porque siempre tenemos el hermano pequeño, yo no quiero la maleta rosa, yo quiero compartir una blanca y roja, ¿no? Pues aquí la tenemos. O la comparten los hermanos o los padres o madre y hija. Exactamente, bueno y luego tendríamos estos que tenemos por aquí detrás con los estampados que nos gustan tanto, más haciéndole ese guiño a Disney. A Disney, en estas tendencias, en estos tamaños de Disney viene mucho el neceser y la maleta, neceser y la maleta, la línea nueva de Blancanieves, el mickey con el beso, entonces pues son maravillosos cualquiera de ellas. El poder tener la maleta con la ropa y además completarlo con el apartado para el neceser es una idea estupenda. Y práctico, muy práctico. Le facilitamos la vida al niño porque en un sitio le metemos la ropita, en otro le metemos el neceser y es mucho más fácil para él para organizar la maleta. Está todo más ordenado, claro que sí. Y luego pasaríamos a este último mueble que tenemos aquí, lo que decíamos antes, también representados, bueno, pues colores más neutros, menos arriesgados, por así decirlo. Menos arriesgados básicos y los arriesgados de los colores de cabina súper ácidos. El naranja, que es súper potente, y el verde. Esta es una nueva colección que presentó American Tourister, que es una línea juvenil de Sansonay. Y lo que tiene esta maleta principalmente es el peso. Mejor dicho, el no peso. Porque esta maleta pesa solo dos kilos. Ah, oye, fantástico. Que quiere decir que optimizamos el peso de la maleta y no vamos a ir nunca justos ni llevar peso de más. El peso innecesario de la propia maleta, que ya la vamos a llenar lo suficiente nosotros, ¿no? A un precio, por supuesto, asequible. Estamos hablando de maletas de calidad, pero a un precio muy asequible. Recordemos que siempre tienen este cierre de seguridad, que nos da las garantías de que, salvo nosotros, nadie va a poder manipular la cerradura. Y, en este caso también, la cremallera es resistente al agua. Viene totalmente protegida. Es el primer caso de maleta que venga con la cremallera repelente al agua. Y decíamos que teníamos sorpresas reservadas para el final. Yo voy a retirar... Uy, si es verdad que no pesa nada esta maleta. La voy a retirar para acá porque Elena nos quería sorprender con la resistencia de estas maletas. Y no le vamos a dar patadas ni nada por el estilo. No vamos a darle patadas para nada. Me voy a subir yo la maleta y veremos que la maleta se hunde, pero nunca le va a pasar nada porque la maleta recupera. Sube, Patricia, te toca a ti. O sea que esto nos sirve para garantizar, por ejemplo, cuando vamos a viajar, que nos tienen que manipular la maleta, que nos la tienen que llevar a la cabina del avión o nos la tienen que llevar a la bodega. Cuando tenemos miedo de que pueda sufrir alguna rotura o alguna cosa. Cuando dice la gente, tú no sabes cómo tratan las maletas. Sí, sí lo sé, pero estas maletas no les pasa nada. Además es que está como nueva. Que esta maleta que se ha hundido ahora mismo va a recuperar su forma en el momento que le toquemos aquí y vuelve a quedar como está. La verdad es que no se nota. A primera vista ni el más mínimo rasguño ni el más mínimo doblez hacia adentro. Ya tenemos la maleta nueva. Entonces, comprando cálidas, sabremos que tenemos una maleta flexible y ligera siempre. Bueno, pues ya sabéis que la solución a nuestros problemas viajeros están aquí en Bolsos Palacio con la nueva colección de maletas. Bueno, pues ya teníamos esas recomendaciones de maletas. Maletas que vuelven a su forma original. Por cierto, este reportaje fue grabado antes del estado de alarma. Veis que estaban sin mascarillas y bueno, pues porque se grabó antes del confinamiento.